Busqué la música más tierna, y el salón a media luz El champán en la nevera, y a mi lado estabas tú Cerré la puerta y por fin, estamos solos los dos Susana, 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 estoy loco por tu amor Susana, 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 estoy loco por tu amor Se me escaparon las caricias, y puse el brazo en torno a ti Era un sueño, era increíble, estar por fin los dos así Suena el teléfono infernal, y una horrible voz me pregunta Por no sé quién, perdón lo siento, no habré marcado bien Y yo pienso que mal, porque a mí Susana, 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 estoy loco por tu amor Susana, 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 estoy loco por tu amor De nuevo me senté a su lado Y ella me empezó a besar, y alguien llama de repente Desde las sombras del Jordán Un telegrama urgente para mí Que me propina firme aquí Susana, 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 estoy loco por tu amor Susana, 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 estoy loco por tu amor De nuevo son los mano a mano Dispuestos a continuar Y en la radio una noticia Llegó la guerra nuclear Me dices hoy y yo me voy Dices adiós, yo no digo no Susana, 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 estoy loco por tu amor Susana, 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 estoy loco por tu amor Susana, 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 estoy loco por tu amor ¡Sale, Colomito! ¡Sale, Colomito! ¡Sale, Colomito! ¡Sale, Colomito!